Buenas tardes, nos reunimos para una nueva instancia de capacitación de la residencia de medicina de familia OCEP. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, el doctor Emiliano de Schutter. Él es médico clínico, especialista en neurología, es integrante del servicio de neurología y se encuentra también a cargo de la unidad de vértigo del hospital del Carmen. Así es que te damos la bienvenida, agradecidos desde ya por tu tiempo, y bueno, tratemos de estar atentos y de que esta clase seguramente va a ser súper provechosa para todos. Cuando quieras, le damos. Hola chicos, mi nombre es Cristiano de Schutt, vamos a estar viendo esta charla de patología vestibular y de trastornos del equilibrio, en la cual voy a tratar de enfocarla con aspectos bastante clínicos, bastante prácticos, hablando de mi alter ego, respecto de... Ustedes escuchan ahí algo que yo hago, que estoy hablando. De síntomas vestibulares. Sí. Ahí estamos. No, ahí no te escuchamos, Emilio. Se está reproduciendo un video mío en la computadora y habla, y no lo puedo parar. Dame un segundo. Sí, sí, tranquilo. Voy a... ¿Estás a compartir pantalla? Ahí está. Muy bien, a ver. ¿Ustedes alcanzan a ver bien ahí? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Bien. Bueno, la idea entonces es darle un enfoque lo más práctico posible a este tema, que es bastante engorroso, digamos, para la práctica cotidiana, y además para el cual en la facultad prácticamente no hay formación, o sea, no hay... Hay muy poco, no sé si alguien se acordará algo de vértigo de su rotación en ORL, o alguna cuestión por el estilo, pero la verdad es que en esta materia la educación de grado tiene un déficit muy importante. Principalmente teniendo en cuenta la frecuencia que tiene este síntoma, digamos, en la población general. Si nosotros pensamos en las estadísticas más grandes que se han publicado, se habla de que cerca de un 30% de la población en algún momento de su vida va a consultar por vértigo o mareos, lo cual se transforma entonces en una de las causas más comunes de consulta en la práctica cotidiana. Por supuesto que esto aumenta en la práctica especializada, tanto en otorrino como en neurología, pero para ustedes también en la consulta general, digamos, como médicos de familia, ya sea que se encuentren en un centro de atención primaria o en una guardia, digamos, en cualquier escenario, van a tener consulta por mareos, van a tener consulta por vértigo, y entonces la verdad que es interesante tratar de darle un enfoque lo más práctico posible, cosa de englobar al menos sindromáticamente al paciente y no equivocarnos con los diagnósticos que quizá pueden traernos más complicaciones o traer un riesgo vital para el paciente. Es cierto que ustedes en su práctica cotidiana ven pacientes mareados, ¿no es cierto? Les consultan pacientes porque están mareados, principalmente en los adultos mayores, ¿o no? Sí. Y a veces... Es muy frecuente. Bueno, y una de las cosas que ocurre principalmente es que el relato es tan inespecífico, es tan vago, que nos hace poner en duda, y si uno no sabe bien cómo interrogar a estos pacientes, se puede pasar una hora hablando de nada, o sea, de que uno lo induce al paciente a que diga lo que uno quiere que le diga, y en definitiva termina siendo una especie de autointerrogatorio que no nos lleva a ninguna información útil. Entonces la idea es tratar de orientarlos en cómo interrogar a estos pacientes, cómo evaluarlos, cómo ubicarlos sindromáticamente, y eventualmente cómo encaminarlos en el tratamiento. Perdón, pero acá hubo un problemilla. Ahora sí. Esta imagen realmente es muy ilustrativa de cómo es el sistema vestibular a nivel periférico, es decir, este es el laberinto membranoso, en este caso incluyendo también a la cóclea, es decir, todo esto es el laberinto, el laberinto membranoso. Nosotros nos vamos a ubicar en esta charla en particular a lo que corresponde al laberinto posterior, es decir, las estructuras que son el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares. Algunas, digamos, cosas que quiero apuntar es, por ejemplo, que existen estos tres canales, el superior o anterior, el lateral u horizontal y el posterior o inferior, que existen también el utrículo y el sáculo, pero quiero señalarles que hay dos nervios principales que van a traer la información desde estas estructuras. Un ramo superior del nervio vestibular que trae la información desde el utrículo, el canal superior y el canal lateral, y el ramo inferior del nervio vestibular que trae la información desde el sáculo y desde el canal posterior. Luego, ambos ramos se van a unir en el núcleo, en el nervio vestibular propiamente dicho, que después se va a unir al nervio coclear para formar el octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear, que es, bueno, que va a discurrir junto con el facial en el conducto auditivo interno para ingresar entonces en el cráneo y luego, a través de la unión vulvo-protuberancial, ingresar entonces al sistema nervioso central. Para recordar un poquito cómo funcionaba cada parte del sistema vestibular periférico, vamos a ver estas imágenes. Los canales semicirculares se dedican a detectar aceleraciones angulares, es decir, cuando nuestra cabeza gira en alguno de sus ejes, ya sea hacia adelante, o sea, pitch, roll, etcétera, el sistema entonces de canales semicirculares es el encargado de detectar este tipo de movimiento, que son aceleraciones angulares. Y lo que va a ocurrir en definitiva es que el canal se va a mover, pero el líquido en su interior va a tender a quedarse quieto. Entonces, lo que vamos a hablar es de un movimiento relativo de ese líquido respecto del canal. Por ejemplo, acá en la ilustración vemos que entonces el canal se mueve hacia la derecha y el líquido, que tiende a quedarse quieto, tendría un movimiento relativo hacia el otro lado. En definitiva, lo que pasa es que la cúpula, que es donde están las células ciliadas de este canal semicircular, se va a deflexionar y esto va a generar entonces estimulación o inhibición de ese canal en función de hacia qué lado se mueva la cúpula. Esto ocurre en los canales semicirculares en una situación que se llama coplanar. Eso significa que si yo estimulo el canal posterior de un lado, el canal anterior del otro lado está en el mismo plano. Fíjense ahí en la diapositiva, en la parte superior derecha. Entonces, que si estimulo un canal, siempre estoy inhibiendo otro, que es el anterior de un lado con el posterior del otro, viceversa, y ambos canales laterales entre sí. Es decir que siempre está este juego de empuje y tire, donde un canal es estimulado y el otro es inhibido, y entonces en función de esto surge una resultante, que por ejemplo es un movimiento ocular. Ya vamos a ver bien un poquito más en detalle esta situación. Distinto es lo que ocurre en los órganos otolíticos, llamados utrículo y sáculo. Aquí estos órganos no están encargados de detectar aceleraciones angulares, sino aceleraciones lineales. Por ejemplo, adelante-atrás, arriba-abajo, etc. Y tienen esta forma como de arriñonada y de, digamos, como un medio poroto, una cosa así, que tiene una forma tridimensional, y entonces esto nos permite, al igual que la posición de los canales semicirculares, sensado tridimensional del movimiento. Y por otra parte, como bien les dije, estos órganos detectan aceleraciones lineales. Y hay una aceleración lineal que es constante para todos nosotros, está en todo lugar, en todo momento, en la Tierra, y ¿cómo se llama esa fuerza, esa aceleración? Y es igual para vos, para mí, para todos nosotros. Está presente en toda la Tierra. Es la fuerza de gravedad. Es la fuerza de gravedad, escribente. Exactamente. La gravedad es detectada por nuestro sistema vestibular. O sea, nuestro sistema vestibular es capaz de detectar el eje gravitacional. Y esto lo hace porque, sobre las células ciliadas, que están en estos órganos otolíticos, hay una membrana que se llama membrana otoconial, que no es más que una gelatina proteica, que contiene en su interior estas partículas que vemos en el borde inferior derecho de la pantalla, que se llaman otolitos u otoconias. Estas partículas, que son proteínas con un alto contenido de calcio, que funcionan como piedras, digamos, básicamente, lo que hacen es, al tener una densidad mayor que el líquido circundante, que el líquido endolinfático, traccionan hacia abajo, hacia el eje gravitacional, a los cilios. Y entonces, de esta forma, nuestro cerebro obtiene información respecto del eje gravitacional. Entonces, como para hacer un pequeño resumen, nosotros tenemos estos sensores de movimiento que detectan aceleraciones angulares, aceleraciones lineales, y la gravedad también. Después vamos a ver que estas partículas, que son los famosos otolitos, que están ubicados en esta membrana otoconial, a veces se desprenden de ahí, e ingresan en los canales semicirculares. Y entonces ahí empieza a producirse lo que se llama vértigo paroxístico posicional benigno, o BPPB, que es la causa más común de vértigo en el mundo. Después de esta información, ¿no es cierto?, que cuando estimulamos los sensores, ya sea con este tipo de aceleraciones, o con la información gravitacional, la información va a viajar hacia los núcleos vestibulares, en el tronco del encéfalo, y desde allí se va a distribuir a otros lugares del sistema nervioso central. Si nosotros pensamos principalmente para qué sirve nuestro sistema vestibular, vamos a poder inferir hacia dónde se va esa información. Y entonces la pregunta obligatoria es, ¿para qué sirve nuestro sistema vestibular? Valeria. Valentina, perdón. ¿Para qué sirve nuestro sistema vestibular? Para mantener el equilibrio, para censar las variaciones de posición y poder corregirlas. Perfecto. Bárbaro. ¿Qué más? Si yo te digo, Valen, que el sistema vestibular sirve para ver, ¿vos qué decís? Y en realidad se correlaciona con la información que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nosotros estamos, lo que pasa cuando estamos viendo un punto fijo, al estar, qué sé yo, leyendo en un vehículo en movimiento, que se genera, se correlaciona la información de lo que nosotros estamos viendo con lo que está censando posicionalmente, digamos. Bien, eso es cierto, pero tiene que ver más con las aferencias, digamos, hacia el sistema vestibular. Yo lo que te digo es que directamente el sistema vestibular te sirve para ver. ¿Alguien se anima a sacar una conclusión de eso? Sí, puede ser por el reflejo óculo-vestibular, cuando vos cambias de posición, eso hace que los ojos cambien de lugar también y te ayuden a enfocar. Entonces te puede ayudar. Sí, señor. Excelente. Acá la situación es la siguiente. Nosotros no podríamos ver durante el movimiento si no tuviéramos el sistema vestibular. Es lo que ocurre con el efecto cámara en mano. ¿Vieron que cuando se filma cámara en mano en movimiento, la imagen se ve toda movida? Sin embargo, vos vas llevando la cámara y la imagen que vos ves está quieta. O sea, vos ves normal, pero la cámara ve movido, a pesar de que te vas moviendo en la misma dirección, sentido, intensidad. Lo mismo pasa si filmás con el celu desde un vehículo en movimiento. La imagen en definitiva se ve movida, pero vos vas en el celular, vos vas en el vehículo y ves perfecto. Otra cosa, vos vas corriendo y podés leer el cartel de la calle. Eso no podría ser posible si nuestro sistema vestibular no estuviera corrigiendo la posición del ojo en el espacio en función del objetivo visual. Entonces, una de las funciones más importantes que tiene el sistema vestibular es corregir la posición, o sea, mantener las imágenes en la fobia de la retina. Recuerden que nosotros, que somos organismos fobeados, es decir, que tenemos una pequeña zona en la retina donde hay una mayor concentración de conos y que esto nos da la agudeza visual. Es decir, eso es lo que te permite leer o distinguir claramente una letra, una figura, o sea, la precisión de la visión nos la da la fobia. Si la imagen se te sale de la fobia, perdés agudeza visual en forma significativa. Entonces, lo que hace nuestro sistema vestibular es que pase lo que pase con nuestra cabeza, nosotros sigamos mirando al mismo lugar. Y lo vamos a demostrar con una pequeña y sencilla prueba. Agarren una hoja que tenga algo escrito. Adelante ustedes. Traten de que no sepan qué hoja es la que van a ver. ¿La tienen? Una vez que la tengan, traten, miren, muévanla adelante de ustedes así, rápido, y traten de leerla. Díganme si la pueden leer. Moviendo la hoja. Cosas al azar, así. Prácticamente no se puede leer. ¿Cierto? Bien. Ahora vamos a hacer lo contrario. Va a quedar la hoja quieta y nosotros vamos a mover la cabeza. De esta forma. Fíjense. Pueden moverla así, así, arriba, abajo, hacia el costado, torsionalmente, lo que quieran. Pueden leer perfecto. ¿O no? Podrían leer un texto completo moviendo la cabeza. Sin problema. ¿Cierto? Bien, evidentemente, nosotros tenemos algo que la hoja no. A ver, en definitiva, nuestro sistema de seguimiento visual, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema de seguimiento lento o visual, no es muy eficiente en cuanto aumentamos la velocidad del movimiento de un objeto. ¿Cierto? Yo puedo seguir un objeto si va lento y puedo verlo perfectamente. ¿Cierto? Pero si aumenta un poquito más la velocidad, ese mecanismo ya pierde eficiencia. Ahora, si yo estoy así y hago un movimiento rapidísimo con mi cabeza, los ojos se mantienen en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir es que el sistema vestibular es extremadamente útil y necesario para estos movimientos rápidos y por ende esto es un reflejo, esto en definitiva es eso. Y además es el reflejo más rápido que tiene nuestro cuerpo. El reflejo vestíbulo ocular tiene una latencia de cerca de 8 milisegundos. Ustedes piensen que el reflejo patelar, digamos, cuando uno golpea el tendón rotuliano y ve que se mueve la pierna y ves que se te mueve la pierna inclusive antes de casi de sentirlo, eso tarda unos 50 milisegundos. Acá hablamos de 8 milisegundos. Es decir, es extremadamente rápido y sumamente preciso. Y este reflejo es el que nosotros vamos a estar utilizando permanentemente cuando hacemos semiología del paciente con síntomas vestibulares. Entonces, importantísimo recordar de qué se trata esto, entender este reflejo vestíbulo ocular para poder después sacarle el jugo en la semiología. Siempre también es importante recordar la irrigación del sistema vestibular. Y acá, tener en cuenta que el sistema vestibular tiene una parte central y una parte periférica, por supuesto. La parte periférica es lo que estábamos viendo recién y la parte central son desde los núcleos y los lugares de integración del sistema nervioso central. Y recuerden entonces que todas estas estructuras están en la fosa posterior del cerebro y entonces van a ser irrigadas por el sistema arterial vértebro-bacilar, no por el sistema carotidio. El sistema vertebro-bacilar se compone entonces de las dos arterias vertebrales que luego ingresan al cráneo, se van a unir conformando la arteria vacilar, luego van a terminar disolviéndose en las dos arterias cerebrales posteriores. Antes de unirse las vertebrales en la vacilar dan origen a las picas, o sea, a las arterias cerebelosas posterior y inferiores que dan irrigación a la parte vulvar lateral y a una gran parte del cerebelo, principalmente en la parte lateral inferior. Después, una vez ya formada la arteria vacilar, se da origen a la AICA, arteria cerebelosa anterior inferior, que irriga la parte lateral de la protuberancia y la parte central del cerebelo, pero también de la AICA surge la arteria laberíntica y la arteria laberíntica es la que le va a dar irrigación a todas las estructuras del oído interno. Entonces, es muy importante recordar esta situación anatómica porque una misma arteria le va a dar irrigación a la AICA, a las estructuras centrales y periféricas del sistema vestibular. Entonces, por la afectación de una sola estructura pueden aparecer manifestaciones centrales y periféricas del sistema vestibular. Y por último, bueno, está la arteria cerebelosa superior que no tiene prácticamente participación en lo que es semiología vestibular. Acá, como les mostraba entonces, la arteria laberíntica se divide en dos ramos principales, una arteria coclear común que le da irrigación a la cóclea y al canal semicircular inferior y al sáculo y una arteria vestibular anterior que le da irrigación al lutrículo, el canal superior y el canal lateral. Fíjense que la arteria vestibular anterior es igual que el ramo superior del nervio vestibular. Es decir, que la afectación de ese ramo superior del nervio vestibular o que se tape esa arteria daría las mismas manifestaciones, daría una hipofunción en el canal semicircular superior, en el lateral y en el lutrículo. Esto a modo representativo teórico. Y antes de pasar a la fisiopatología pensemos un poco juntos cuáles van a ser las proyecciones, o sea, la información llega hacia los núcleos vestibulares. ¿A dónde va a viajar? Nosotros dijimos que el sistema vestibular servía para mantener el equilibrio, ¿cierto? O sea que de la información que surge del sistema vestibular tienen que haber proyecciones espinales porque eventualmente tiene que haber información que viaje hacia los músculos de los miembros inferiores para que yo no me caiga. Entonces, claramente va a haber reflejos o eferencias vestíbulos espinales. Si dijimos que también cuando yo muevo la cabeza se mueven los ojos por el reflejo vestíbulo ocular tienen que haber eferencias desde los núcleos vestibulares hacia los núcleos oculomotores. También de alguna forma nosotros hacemos consciente el hecho de la información vestibular. Es decir que tiene que viajar hacia la corteza del cerebro. Bueno, ¿y cuál es la corteza vestibular? ¿Alguno de los Lucas Marucci que están en pantalla? Bueno, no hay una corteza vestibular así bien determinada como si hay una corteza auditiva o hay una corteza motora. Aparentemente son áreas de asociación grandes que son parieto-occipitales y temporo-occipitales pero que son áreas menos circuncriptas por ejemplo que el área auditiva. Antes de eso la información tiene que llegar al tálamo. Antes de eso también la información vestibular tiene que ser de alguna manera modulada por estructuras del tronco del encéfalo y también por el cerebelo. Es decir que si uno piensa más o menos cómo funciona el sistema sabe hacia dónde viaja la información. Yo les podría mostrar un dibujo con unas vías súper complicadas pero no tiene ningún sentido. Sepamos que la información viaja en todos estos sentidos. Esto vamos a hablando un poquito de fisiopatología entendamos que esto es un modelo obviamente fisiopatológico dado por ejemplo por la lesión de un nervio vestibular. En condiciones normales los sistemas vestibulares periféricos operan como dos fuerzas opuestas que se igualan entre sí. Estamos equilibrados dos fuerzas de la misma magnitud que se equiparan entre sí. Si una falla si una se lesiona gana la sana ¿cierto? Y esto va a generar entonces los fenómenos de pulsión. ¿Esto qué significa? Que voy a tener lateropulsión y también voy a tener pulsión de los ojos. Los ojos se van a mover en ese sentido hacia el lado lesionado y va a haber una fase de corrección porque yo quiero mirarlo al Luca pero los ojos se me van para allá y vuelvo al Luca para allá y vuelvo al Luca. Ese movimiento que consta de una fase lenta y una fase rápida de reacomodación se llaman nistagmo. Y en este caso por una cuestión arbitraria que se decidió de esa forma los nistagmos se denominan por la fase rápida. Es decir que si yo tengo una lesión del lado izquierdo y mis ojos entonces van fase lenta hacia la izquierda fase rápida a la derecha tengo un nistagmo a la derecha aunque tenga una lesión izquierda. ¿De acuerdo? Si bien se denominan por la fase rápida la que da la fisiopatología es la fase lenta. ¿De acuerdo? Entonces con una lesión izquierda tengo un nistagmo a derecha. Todo esto es cierto en la lesión periférica. En la lesión central puede no ser de esta forma y entonces es muy importante que vayamos viendo estas características durante la charla. Como les decía en un principio esto la consulta por vértigo y mareo y se considera todo un conjunto porque el paciente no viene diciendo yo tengo vértigo posicional. Le dice yo estoy mareado y de ahí vos tenés que desarmar el ovillo porque realmente a veces es muy difícil el interrogatorio y más cuando la riqueza del vocabulario del paciente no es la mejor no tiene las herramientas como para hacer una buena descripción de lo que siente se hace realmente complicado. Y peor si uno embarra la cancha y se pone a decirle pero qué es lo que da vuelta a usted o las cosas al final no importa no tiene ningún valor eso. Pero bueno uno se encarga de embarrar la cancha un poquito al paciente te termina diciendo lo que vos querés y entonces hacemos cualquiera. Entonces la idea es la siguiente esto es muy frecuente 10% en una consulta general o sea de pacientes en una guardia o en una consulta general 20% de la consulta especializada en mi caso que me dedico a esto es más del 90% de los pacientes y como les decía los síntomas son vagos e inespecíficos y a veces tenemos que poner en tela de juicio situaciones que son totalmente benignas y que se resuelven en domicilio versus situaciones de riesgo vital como un accidente cerebrovascular de fosa posterior o un tumor en la fosa posterior y lamentablemente los exámenes complementarios que están disponibles para nosotros en el momento de la evaluación por ejemplo estando en una guardia o estando en un centro de atención primaria son eventualmente nulos y si existen son muy poco sensibles por ejemplo a ver pongámonos en un lugar ya de una situación cuasi privilegiada estamos en la guardia del hospital del carne cuál es el estudio disponible que vos tenés para ver un paciente con un vertigo que se les ocurre que que estudio le podrían hacer un paciente con vertigo y se puede hacer una tomografía como para descartar algo orgánico bien ese es exactamente el error que quería que dijeran porque vos haciendo una tomografía no descartás nada porque pensá que la tomografía es malísima para ver la fosa posterior la fosa posterior está llena de hueso llena de artefactos y entonces por ejemplo una isquemia en la fosa posterior no la vas a ver salvo que sea monstruosa y ya muy bien delimitada porque esté evolucionada no la vas a ver si podría ser útil ponerle para ver una hemorragia pero capaz que un tumor que está empezando no lo ves una isquemia de reciente inicio tampoco la vas a ver entonces realmente la sensibilidad del método para descartar digamos un diagnóstico de esta naturaleza es bajísima por eso vos me decís bueno pero entonces lo mando a hacer una resonancia y pero no tenés resonancia ni en la guardia del Carmen tenés resonancia menos en un centro de atención primaria y así entonces si los exámenes que están disponibles son poco sensibles y poco específicos entonces tenemos que valernos de otras cosas y para eso está el interrogatorio y la semiología yo les voy a mostrar herramientas semiológicas que son más sensibles y específicas que una resonancia magnética en las primeras horas entonces son cosas que tienen cero costo o sea no tienen ningún costo para el sistema de salud son muy fáciles de implementar se hacen al pie de la cama sin contraindicaciones prácticamente y se resultan en un rédito diagnóstico altísimo entonces ¿cómo hacemos primero que nada para interrogar al paciente? existe esta pequeña reglita digamos memotécnica que se llama titrate que en realidad es un acrónimo norteamericano inglés pero básicamente habla del timing o sea de los tiempos en los cuales ocurren los síntomas de los triggers de los gatillos o sea de los factores desencadenantes y luego de todo esto hacer un examen dirigido ¿qué significa esto? el timing ¿cuándo empezó? ¿son episodios? o sea ¿tiene episodios de síntomas vestibulares? ¿o es un solo episodio que empezó y no se detuvo hasta nuestra consulta? o si son episodios ¿cuánto duran? ¿cuánto tiempo lleva ya con los síntomas en total? los síntomas cuando se presentan duran segundos duran minutos duran horas lleva años con este problema porque toda esta información es sumamente útil a la hora de digamos englobar al paciente en un síndrome vestibular ¿cuáles son los gatillos? esto es fundamental también el paciente se marea cuando se acuesta cuando se gira en la cama se marea cuando hace fuerza se marea cuando comió algo pesado se marea cuando va al supermercado se marea cuando está arriba de un puente se marea cuando se asusta se marea etc. ¿de acuerdo? entonces estas son las dos cosas más importantes en el interrogatorio de un paciente con vértigo y marea y la otra pregunta que siempre surge es ¿tiene vértigo o tiene marea? a veces son indistinguibles ¿sí? la digamos el hito fundamental que distingue ambas situaciones es la percepción de movimiento el vértigo la definición de vértigo es la percepción de un movimiento que no existe digamos ¿sí? sería como una especie de alucinación de movimiento en el mareo hay una distorsión del espacio pero sin percepción de movimiento pero ustedes se van a dar cuenta que cuando vean un paciente que está mareado o que se le baja la presión dice se me movió todo y en realidad es más que nada que se le puso la visión borrosa o sintió ese vaído que refieren a veces los pacientes entonces realmente es complicado a veces distinguir una cosa de la otra y por eso no hay que volverse loco en eso sino en ir a buscar estas otras cosas los tiempos y los gatillos porque eso es lo que nos va a marcar claramente el rumbo a veces el paciente te dice no, la verdad que yo no siento que se me den vuelta las cosas porque está con los ojos cerrados entonces no le da vuelta nada entonces pero ¿y cuándo le ocurre? y cada vez que me giro en la cama y eso te orienta hacia un vértigo posicional ¿se entiende? bien entonces a continuación de hacer este interrogatorio lo que tengo que hacer es tratar de ubicar a mi paciente en alguno de estos tres síndromes principales el paciente tiene un síndrome vestibular episodico es decir tiene episodios de síntomas vestibulares o tiene un síndrome vestibular agudo esto la definición habla de al menos 24 horas de síntomas pero ¿qué pasa si lo ves dentro de las tres primeras horas? que no es agudo no entonces una adaptación sería que los síntomas inician y no se detienen hasta el momento de la consulta o al menos duraron 24 horas ¿sí? si uno lo ve digamos tiempo después tiene que considerar que los síntomas duraron al menos 24 horas y no estamos hablando de las náuseas por ejemplo estamos hablando de la percepción de movimiento del que esté realmente con vértigo o con mares y por último un síndrome vestibular crónico que hace referencia a que estos pacientes en general ya no tienen vértigo sino que tienen otro tipo de síntomas crónicos como es inestabilidad trastorno de la marcha caídas o silopsia que es la percepción del movimiento de las imágenes y el modelo digamos patológico de esto es la vestibulopatía bilateral vamos a empezar por el síndrome vestibular agudo el síndrome vestibular agudo como les decía es aquel que inició y no se detuvo hasta el momento de nuestra consulta y esto nos pone ante una situación compleja porque nos va a poner dos diagnósticos diferenciales principales adelante uno es la neuritis vestibular que es la inflamación del nervio vestibular que sería como un equivalente de la parálisis facial pero en el octavo par en vez de en el en el siete en el ocho es el nervio que sigue versus una CV de fosa posterior y el problema es que ambos pueden tener exactamente las mismas manifestaciones vértigo náuseas vómitos algo de inestabilidad etc entonces y encima yo les dije que la tomografía no les servía mucho para para hacer el diagnóstico y entonces acá necesitamos herramientas semiológicas para clarificar este es un videito como del escenario típico de un paciente que viene a nuestra a nuestra guardia a nuestra consulta con un síndrome vestibular agudo este es el caso por ejemplo de un paciente de 35 años que inició hace 4 horas 6 horas con él no sé con vértigo no se detiene está permanentemente con la sensación mejora un poquito estando quieto acostado pero el paciente sigue igual con la sintomatología ustedes lo interrogan ven que no ha tenido episodios anteriores entonces dicen si esto es un síndrome vestibular agudo se ha mantenido hasta el momento de la consulta está delante de ustedes y ustedes la actitud es que lo ven nauseoso está vomitando está asustado todo paciente convertido está asustado piensa que tiene un tumor así que es muy importante que nosotros le demos algún tipo de seguridad de si lo tiene o no lo tiene y cuando ustedes lo van a ir a revisar se van a encontrar con esto en mirada primaria ven un paciente entonces que tiene un nistagmo recuerden que los nistagmos comprenden una fase rápida y una fase lenta en este caso la fase rápida es hacia la izquierda acuérdense que la derecha de ustedes es la izquierda del paciente y entonces esto es un nistagmo izquierda ¿de acuerdo? este nistagmo izquierda lo voy a poner de nuevo este nistagmo a izquierda fíjense que tiene una velocidad en mirada primaria que cuando mira hacia el lado el nistagmo aumenta la velocidad y que cuando mira hacia el otro lado disminuye la velocidad eso se llama ley de Alexander y es bastante propio no patognomónico pero es bastante sugestivo de que la lesión es periférica pero este paciente la duda es si tiene una neuritis vestibular o una sebe ¿cómo hago para distinguirlo? bien para eso se desarrolló este algoritmo digamos de diagnóstico que se llama HINTS HINTS es un acrónimo significa pistas en inglés y es un acrónimo que incluye el Head Impulse Test la observación del nistagmo y el test de SKU o test de oclusión alternante ahora los vamos a ver de qué se trata son tres maniobras semiológicas sumamente sencillas y esto nos va entonces a dar la pauta del infarto ¿cuándo vamos a sospechar entonces un infarto? cuando tenga un impulso cefálico normal o negativo fíjense que es raro esto porque acá que el hallazgo sea normal nos habla de una lesión central que haya alternancia en la fase rápida del nistagmo o sea que si yo lo hago mirar al paciente hacia la derecha el nistagmo es a la derecha lo hago mirar hacia la izquierda el nistagmo es a la izquierda esto no puede corresponderse con una lesión periférica no hay cómo explicarlo fisiopatológicamente y entonces es una lesión central y que haya refijación en el cover test el cover test es una maniobra sumamente compleja que consiste en tapar el ojo así y después tapar el otro y uno y otro esa es toda la locura de la maniobra ya vamos a ver ahora cómo son los resultados fíjense este otro paciente esto es en terreno digamos paciente en la guardia directamente fíjense que se ve un nistagmo que es un nistagmo hacia la izquierda tiene un pequeño componente torsional que es bastante típico de verse y entonces lo que vamos a hacer es el primero que nada el test de impulso cefalo esto es el test de impulso cefalo vieron lo que dura es larguísimo súper engorroso de hacer muy costoso vieron bueno 10 segundos tardamos ya con esa maniobra yo ya sé qué tiene el paciente cómo me voy a dar cuenta el reflejo vestíbulo ocular obviamente depende de la indemnidad del sistema vestibular periférico para detectar el movimiento de la cabeza y corregir la posición de los ojos entonces lo normal es que ante este movimiento el paciente siempre siga mirando el objetivo en este caso ahora lo voy a poner de nuevo lo que se le pide al paciente es que mire la cámara o si uno lo hace delante del paciente que te mire la nariz qué pasa fíjense este paciente cuando lo hacemos mirar la cámara y presten atención a lo que ocurre con sus ojos cuando lo hacemos hacia la derecha y hacia la izquierda pensemos un poquito antes lo que esperamos encontrar si este paciente tiene un estagmo a la izquierda dónde y tuviera una lesión periférica de qué lado tendría que estar la lesión derecha entonces esperamos encontrar una lesión derecha bueno ahora miren el test de impulso cefálico ahora lo vamos a ver un poquito en cámara lenta para que ustedes puedan apreciar mejor de qué se trata lo normal entonces es que si yo giro la cabeza siempre esté mirando la cámara tac 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 siempre mire la cámara fíjense lo que pasa ahora ahí está mirando la cámara ahora hacia la izquierda sigue mirando la cámara ven cuando lo hacemos hacia la izquierda el paciente puede seguir mirando la cámara ahora fíjense lo que va a pasar hacia la derecha bueno izquierda cámara derecha los ojos se van con la cabeza y el paciente tiene que refijar ¿se dieron cuenta? ¿quieren verlo de nuevo? ahí se ve lo vemos lo ven ahí como yo le muevo la cabeza al paciente hacia la derecha y el reflejo falla entonces los ojos se van con la cabeza y tiene que él volver al objetivo visual eso es un impulso cefálico anormal y es sugestivo entonces de que la lesión es periférica listo se acabó eso fue todo tiene una neuritis vestibular le vamos a dar medicación y rehabilitación le vamos a ver cómo y se acabó y el paciente se va a la cabeza la otra la segunda parte era la observación del nistagmo como dijimos un nistagmo de origen periférico siempre es unilateral y eventualmente va a cumplir con esta ley de Alexander que yo les nombraba si hay un nistagmo que es evocado por la mirada es decir mira a la derecha es a la derecha mira a la izquierda es a la izquierda es central o sea no hay tutía es central y punto y esto es el otro fenómeno que vamos a ir a buscar que es la refijación en el cobertest cuando hacemos el cobertest que es el paciente mirando a un objetivo que puede ser mi nariz le pido entonces que mire ese punto y voy cubriendo en forma alternante los ojos es muy común principalmente en la gente que tiene algún trastorno refractivo visual que usa lentes que tiene una diferencia visual entre un ojo y otro que haya una pequeña corrección en el plano horizontal es normal eso se llaman forias y son como estrabismos latentes lo que nunca tiene que pasar es que haya una corrección en el plano vertical esto es lo que no tiene que pasar esto que estamos viendo ahí en el paciente es la máxima expresión del skew deviation de la desviación oblicua de la mirada donde es una salamandra o sea no esperen encontrar esto porque esto ya es una cuestión es como para que salga en el libro pero no van a encontrar una cosa tan evidente lo más común es que encontremos lo que lo tengamos que buscar a través de esta oclusión alternante entonces lo que vamos a ver es que cuando tapo un ojo o sea destapo un ojo y tapo el otro el ojo que estaba destapado tiene que subir y cuando cambio el ojo tiene que bajar subir bajar en ese caso esa refijación en el plano vertical es patognomónica de una lesión central es una lesión de las vías otolíticas centrales entonces si el impulso si el paciente tiene ese enistagmo que veía y tiene un impulso cefálico normal o sea el reflejo funciona bien y tiene ese enistagmo es central punto si tiene la fase rápida alternante es central o si tiene la refijación vertical en el cobertest es central cualquiera de las tres situaciones en ese contexto indican una lesión central punto eso es mejor que una resonancia en las seis primeras horas porque la resonancia en lesiones estratégicas en la fosa posterior tiene falsos negativos en las primeras horas también entonces estos hallazgos semiológicos son muy importantes y son muy sensibles y específicos fíjense que con muy poca cosa tenemos mucha información muy sensible y muy útil para la toma de decisiones entonces tres maniobras es más ¿qué maniobra prefiero que se acuerden el impulso cefálico? si quieren como para ir seleccionando así síndrome vestibular agudo acuérdense del impulso cefálico practíquenlo no es fácil no es tan fácil se ve muy fácil pero requiere cierto entrenamiento hacerlo sería muy lindo que en algún momento pudiéramos agarrarnos las cabezas entre nosotros y que yo les muestre bien cómo se hace porque los va a sacar de varios aprietos fíjense este otro paciente otro contexto clínico un paciente con riesgo cardiovascular con evidentemente dañoso que viene también por un vértigo agudo de varias horas de evolución fíjense mirá la cámara acá ustedes están viendo a simple vista que hay una desviación oblicua la cámara ven cómo un ojo ese ojo tiene que subir para mirar y el otro tuvo que como que bajar un poquito bien eso es desviación oblicua y además está con un estagmo espontáneo en el plano vertical eso les tiene que hacer sospechar una lesión central otro caso paciente jovencito también estaba haciendo fierro haciendo bíceps le empezó a doler el cuello de repente y empezó con esto ¿empezó a doler en algún momento? 2 siguiente la cabeza siguiente siguiente inclusive hasta parece que tuviera una pequeña tosis palpedera izquierda ¿qué se les ocurre? ese es un ¿podrían volver a ponerlo? Porque como que se me cortaba un poquito Fíjense que el componente Mayoritariamente es torsional No es un componente Horizontal, claro Es mayormente torsional E inclusive más vertical Hacia arriba Pareciera inclusive Que tiene un facial Ahí central, medio dudoso Tosis posible Inclusive capaz que es también ¿Qué le pasó? Se le disecó algo Hizo un ACV Por la fuerza Se le disecó una vertebral El hermano tenía una Una enfermedad de la media Una degeneración De la media Y él también Y después de este ACV Hizo un sangrado retroperitoneal Se rompió otra arteria Fue impresionante Realmente el caso Pero empezó así Como una disección espontánea O provocada por el ejercicio Digamos de una arteria vertebral Fue muy interesante Entonces Recordemos Repasando Las pistas para el infarto Son Que en ese contexto clínico De un nistagmo horizontal Aparezca Un impulso cefálico Normal Fase rápida Alternante Del nistagmo O refigación Del cobertest En el plano vertical Cualquiera De estos tres hallazgos Hablan de Lesión central ¿Para qué hacemos esto? Y bueno Para ofrecerle tratamiento ¿Y cuál es el tratamiento? Y depende cuál es el diagnóstico Muy probablemente Un accidente cerebrovascular isquémico Si estamos ante un accidente cerebrovascular isquémico Lo que tenemos que garantizar Es que el paciente Tenga la posibilidad De recibir tratamiento trombolítico Y para ello Necesitamos Derivarlo a un centro Que tenga la capacidad De resolver Que en Mendoza No son todos los lugares O sea Ustedes saben muy bien Que no en todos lados Se tratan ACV en agudo En el hospital sí En el Santa Isabel sí En el central empezaron En el lago empezaron Y no mucho más ¿Sí? Así que ojo A qué hacen con el paciente Eso también es una cuestión muy importante Sí Hice un diagnóstico fabuloso ¿Y ahora qué hago? Y lo mando a la casa Y no la cagaste Bien ¿Qué medidas generales Vamos a tener en cuenta? Y si el paciente está vomitando Y no tolera la vida oral Pues se tendrá que quedar internado Aunque tenga una neuritis vestibular Porque si no le puedo dar medicación El paciente se va a deshidratar Etcétera Pues tendré que ponerle alguna medicación Endovenosa Hidratarlo Hasta que esté un poquito más compensado Y recién ahí enviarlo a su domicilio ¿Qué pasa con los sedantes vestibulares? Todo el mundo le da dramamine A cualquier paciente Que le diga que esté mareado ¿Sí? El dramamine funciona Como un sedante vestibular Ponele que en este contexto No estaría mal darlo Si el paciente está muy sintomático Pero ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se lo dan? ¿Tres días son? Por ejemplo Hay que minimizar el tiempo De uso de estos sedantes vestibulares Porque lo que terminan haciendo Es retardando la compensación central O sea Recuerden que La rehabilitación Como El paso del tiempo En un déficit neurológico Lo que hace el cerebro Es a través de la plasticidad Generar cambios funcionales Con los sedantes vestibulares Yo retraso estos cambios funcionales Lo mejor A ver Para el paciente Lo mejor es quedarse quietito Y con los ojos cerrados Y la luz apagada Y eso es lo peor Que le puede pasar A nivel funcional Lo que tenemos que hacer Es empezar precozmente A movilizarlo Para que su cerebro Sienta el déficit Y lo corrija Entonces En ese sentido Evitar el uso Prolongado De los sedantes vestibulares Evitar el reposo Prolongado Hacer una rehabilitación Precoz Etcétera Y la otra pregunta es Si le damos corticoides O no ¿Qué opinan ustedes? Esto dijimos que En la neuritis vestibular Que es un equivalente A la parálisis facial La parálisis facial Si lleva corticoides Salvo que haya Alguna contraindicación Entonces La lógica Nos indicaría Que sí Bueno La evidencia Acá no es contundente Lo único que hay En cuanto a la evidencia Es Algún cambio En las pruebas calóricas A los 12 meses Pero funcionalmente Parece que no hay Demasiada diferencia Entonces ¿Qué vamos a hacer? Se lo vamos a dar Al paciente joven Sin comórbida Que no tenga Contraindicaciones Y aquel que tengamos Alguna comórbida Con la cual El corticoides Sea un problema No se lo vamos a dar Y vamos a hacer rehabilitación ¿Qué pasa si además En los pacientes Sí, te escucho Si un paciente Tiene Un vértigo Una causa central Y va a la guardia Y se lo medica Con El clásico Con la difenidramina Para calmarle un poco Porque no se ha hecho Un diagnóstico Porque el paciente Está muy sintomático Por lo que sea Responde Alivia un poco La sintomatología ¿O no? En la pausa central Quizá Un poquito Mínimamente Acuérdate que también Genera sedación central Entonces Es como ponerle Como darle un clona Te da somnolencia Es como que Podés apagar Mínimamente La sintomatología Pero el paciente Va a seguir Con la clínica No es que Le vas a hacer Desaparecer La signología Con Con esa medicación Bien, bien Sí, esa era la duda Si era como que Lo tapábamos O no O iba a seguir Eso de que Viste inclusive Para hacer el estudio Que No, hay que Sacarle todo Porque si no le tapás Y el estudio Le da mal Es medio chamulo No es tan así Bien Vamos a pasar A otro Síndrome Que es El más frecuente De todos Que es el Síndrome Vestibular Episódico Que hace referencia Entonces A aquellos Pacientes Que tienen Episodios De síntomas Vestibulares Y tenemos Dos Grandes grupos Aquellos Que son Gatillados Por cambios Posicionales Y aquellos Que entre comillas No son Gatillados Por cambios Posicionales Dentro de los Posicionales Tenemos El VPPV Que es La patología Más frecuente Que genera Vértigo en el mundo Y el Vértigo posicional Central Eventualmente Lo podemos Hablar En otro En otro Momento Pero por suerte Es bastante Menos frecuente De hecho Es bastante Infrecuente Respecto Del VPPV Y como les decía Estos Entre comillas No gatillados Por cambios Posicionales Que son Muchos otros Diagnósticos Que algunos Inclusive quizás No los habían Escuchado antes Como la migraña Vestibular Enfermedad de Menier Los AIT De fosa posterior Las paroxismias Vestibulares Fístulas Y deicencias Del laberinto Posterior La epilepsia Vestibular Las ataxias Episódicas Principalmente La de tipo 2 Y el vértigo Fóbico O mareo Subjetivo Crónico O mareo Perceptual Postural Persistente Que es la Nueva denominación De esta entidad Que se ha transformado En casi La primer Causa De mareos En el mundo Aparentemente El BPPB Es la primera Y el mareo Subjetivo Crónico Es la segunda Así que Suena raro Pero es así Acuérdense que Todos los pacientes Si ven un paciente Con una neuritis Vestibular Y le empiezan a hacer Maniobras Le va a molestar Y se va a sentir Peor Eso no define A un vértigo Como posicional O no Lo que define Al vértigo Como posicional Son los hallazgos Objetivos Que yo voy a encontrar A través de los Cambios posicionales Hablando entonces Del BPPB Recuerden que Estas partículas Que estaban En las membranas Otoconiales En los órganos Otolíticos Eventualmente Se desprenden No se sabe Muy bien Por qué Se conocen Los factores De riesgo Por supuesto El más común Es el aumento De la edad Otro de ellos Es El traumatismo Encefalocraniano Y otros Más recientemente Descriptos Como el hipotiroidismo Como el déficit De vitamina D O los trastornos En el metabolismo Fosfocálsico Y algunos otros Trastornos metabólicos Se habla de que También La diabetes Y otros Problemas metabólicos Generarían Disturbios En esta membrana Y desprendimiento Entonces De estas partículas Lo que ocurre En definitiva Es que estas partículas Pasan a los canales Semicirculares Y los canales Semicirculares Se vuelven entonces Sensibles a la gravedad ¿Qué pasa? Estas partículas Al estar sueltas En el canal A ver Si se los muestro Por ejemplo Las partículas Están acá Sueltas En el canal Posterior Y yo Están acá Y yo cambio De posición Porque me acosté Las partículas Se empiezan a mover Por acá Esto genera Flujo En el canal Flujo Endolinfático Genera Deflexión De la De la cúpula En la ampolla Y entonces Lo que le informa A mi cerebro Es que yo estoy Dando vueltas En el espacio A través del reflejo Vestibulo ocular Lo que ocurre Es que mi cerebro Empieza a mover los ojos En consecuencia Y entonces Aparece el nistagmo Y va a aparecer Un nistagmo Que va a estar En función Del canal Afectado Es decir Que los ojos Me van a indicar En qué canal Están las partículas Sueltas Por eso Ahí la semiología Es fundamental Hay maniobras Que nosotros Vamos a utilizar Para diagnosticar Estos pacientes Y la principal De ellas Es la maniobra De Dick's Coldplay Que es la que Nos va A diagnosticar Principalmente El canal Posterior Porque lo que Vamos a hacer Es lo siguiente Girar la cabeza 45 grados Y ponerlo En una hiperextensión Y acostar Al paciente Hacia atrás Ahí lo que ocurre Es que Ustedes piensen Que los canales Posteriores Son como Los pabellones auriculares Que están como 45 grados Hacia atrás Y hacia afuera Cuando yo giro 45 grados Hacia acá Queda El otro En este caso Mi pabellón derecho Apuntando hacia atrás Derecho Fíjense así Así están 45 grados Si yo giro Uno queda Perpendicular Y uno queda En el plano De estimulación Cuando yo Me acuesto Este No va a tener Ningún Acá no va a haber Movimiento de partículas Porque está Perpendicular al plano Pero si hay partículas En este otro Se van a mover ¿De acuerdo? Entonces voy a estar Estimulando Este solo canal El canal En este caso Derecho Giro a la derecha Me acuesto hacia atrás Y ahí estimulo El canal posterior derecho Si hay partículas sueltas Lo que va a ocurrir Es un nistagmo Dado por La estimulación Del canal posterior derecho Y eso va a ser Un nistagmo Con una fase lenta Hacia abajo Y que los ojos Hacen esto Tac 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 Que es un nistagmo Upbeat Que va hacia arriba Hacia arriba Funciona a mí A mi estructura corporal Porque en realidad Estoy acostado Con la cabeza para abajo Entonces el nistagmo Es para abajo Pero se lo denomina Upbeat En función A la relación Con mi cuerpo Ahora les voy a mostrar Un videito Y hay otras maniobras Para los otros canales Y hay más de una maniobra Para cada canal Entonces De nuevo Si quiero Que se acuerden algo Es la maniobra De Dix-Holpike Para el diagnóstico Y la maniobra De E-Play Para tratamiento El canal posterior Es el más comúnmente Afectado Porque está un poco Hacia abajo Ser que se lleva El 80% De los casos Y entonces En este escenario Quiero que se acuerden eso En el otro En el vértigo agudo En la maniobra Del impulso cefálico Esa es la que les va a ayudar A hacer El diagnóstico De lo malo Y lo bueno En este contexto En la maniobra De Dix-Holpike Que es la que le va a dar El mayor número De pacientes Para resolver Y por ejemplo Si tienen un canal lateral Igual Me lo mandan a mí Y esto es Lo que vamos a hacer Entonces Este es El ejemplo En un paciente Que lo vamos Se los va a contar Ahí Hasta sin audio Bueno Ahí estamos haciendo Una maniobra A derecha Fíjense El paciente se acuesta Y lo que va a ocurrir Si es positivo Es lo que vemos Ahí en el video Hay un periodo de latencia Y aparece Este nystagmo Que es Upbeat Con un componente torsional Cuyo polo superior Del ojo Va hacia la derecha Eso Marca Tiene un patrón Fíjese En intensidad Que va Increciendo Hace una meseta Y después va disminuyendo Hasta que desaparece En general En menos de un minuto Y esto entonces Hace diagnóstico De un BPPV Del canal posterior Del oído derecho Una vez hecho Que va a una guardia Y se queja De vértigo posicional Le hacen estas maniobras ¿Ustedes qué piensan? No, la mayoría De la mayoría de las veces No Por una cuestión De tiempo De falta de práctica Yo diría que es falta No, la mayoría de conocimiento No, por una cuestión Pensaba con una ortopnea Impresionante Y no lo vas a acostar Porque no puede ni respirar Bueno Más o menos Hablando dentro Del sentido común El paciente No tiene por qué Tener ninguna complicación Porque yo le hago Una maniobra Y de hecho Hay un trabajo En Estados Unidos Que mostró esto Digamos Donde Los pacientes Venían a la guardia Con esa sintomatología Y lo que veían Es que en el 60% De los casos Les hacían una tomografía Estudio que es Totalmente inútil En este contexto Porque no Vamos a hacer Ningún diagnóstico Les daban medicación Que también Es totalmente inútil Porque la medicación No hace que las partículas Vuelvan al lugar Donde tienen que estar Y no les hacían maniobra Entonces Lo irradiaste Le diste una medicación Con efectos adversos Potenciales Y no le resolviste Su problema Entonces Eso es La antítesis De lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Son maniobras Y cuáles Y bueno Hagamos esta Aprendamos una Aunque sea La maniobra de Ix-Holpe Que es tan fácil Como lo que vimos recién Ahora Digamos Bueno Uy pero Che pero es una vieja Bueno Ah listo Mirá Acá tenés Una viejita De 80 y pico de años Que usé justamente Esa paciente Para no mostrársela Tan fácil Tan con una paciente joven Este Como ustedes Este Si no con una Paciente bien añosa Para que vean Que también se puede Fíjense En este caso Vamos a reposicionar Un Un BPPD El canal posterior Izquierdo Suponiendo que la maniobra Fuera positiva Y que encontráramos Entonces Un instante Un BPPD Con componente torsional Hacia la izquierda Vamos a desarrollar Entonces la maniobra De reposicionamiento Consiste entonces En girar la cabeza Hacia el lado contrario Posteriormente Vamos a pedir al paciente Que el cuerpo Se coloque De costado Siempre esperamos Un minuto O al menos 30 segundos Entre una posición Y la otra Para que le permitamos A las partículas Desplazarse Dentro del canal Más Más atrás Más atrás Cabeza abajo Más atrás El hombro Bien La tercera posición Entonces Es la cabeza Mirando hacia el piso Hacia afuera De la camilla Y por último Vamos a sentar Al paciente Uno Dos Y Cabeza se baja Un poquito Listo Eso fue todo Así es la maniobra De reposicionamiento Eso tiene un 80% De efectividad Es decir Que haciendo eso Ustedes se garantizan Un 80% De éxito En la maniobra De reposicionamiento Siempre quédense Cerca del paciente A veces Cuando termina La maniobra El paciente Se va para atrás Porque tiene Una reacción De retropulsión Cuando las partículas Entran en el utrículo De nuevo Entonces Hay que tener Cuidado en ese sentido Hay que quedarse cerca Acá son cosas Como cuando Hacemos Pruebas de romper O pruebas de marcha Tenés que estar Al lado del paciente Pero fíjense Que es un Procedimiento Muy sencillo O sea Está bien Hay que aprendérselo Hay que tener cancha En hacerlo Pero No sé No es Hacer una vía Central Y sin embargo Capaz que todos Ustedes han hecho Vías centrales Pero No han hecho Maniobras Quizás Y acá Los riesgos Son prácticamente Nulos Y los resultados Positivos Son en general Excelentes Una consulta ¿Cuántas veces Es necesario Hacer esta maniobra? ¿Una sola vez? ¿O es necesario Repetirla En una misma Consulta Si la persona Sigue con Síntomas? Excelente Esa es una Pregunta Es inmediata Bien Es una pregunta Que no tiene respuesta Yo te voy a decir Lo que yo considero Hay autores Porque si vos Repetís maniobra También corres El riesgo De hacer Switch De partículas De canal O sea Que se te pasen Del posterior Al lateral Y ahí puede ser Un poquito Más difícil De reposicionar Y lo que yo hago Es lo siguiente Es un abordaje Un poco más Personalizado Depende del paciente Que tengo enfrente Si el paciente Vive cerca Es joven No tiene mayor problema Y puede venir Rápidamente Si tiene problema Hago Una maniobra Lo chequeo Y me fijo Y eventualmente Hago una segunda O tercera maniobra Como mucho Ahora Si el paciente No sé Viene de San Carlos O viene de Malarue Y está ahí Con vos Y sabés Que no va a poder Venir la semana Que viene Y yo le hago Todas las maniobras Hasta que quede Resuelta ¿Sí? Entonces También es una cuestión Un poco intermedia Y dependiendo Del paciente Que tenés enfrente Hay veces Que el propio paciente Te pide No quiero seguir O empieza a vomitar O te das cuenta Que ya está por vomitar Y entonces Tenés que parar Porque si no Primero que el paciente Se va a asustar Vas a ensuciar todo Vas a ensuciar vos Y eso está malísimo Bien ¿Pero la haces Y lo dejas al paciente Un ratito como en reposo Antes de chequear? Cinco minutos En general lo que hago es Hacer la maniobra Me pongo a hacerle Los pedidos De la eventual analítica O estudios vestibulares Que le vaya a pedir Le explico De qué se trata El problema Le explico Lo que hicimos Eventualmente Les muestro En el teléfono Hay un programita Muy lindo Que te permite Emular Esta situación Este Es un programita Que no está disponible Para las personas En situación de Android Solamente Está para Para dispositivos iPhone Pero Bueno Véanlo porque está muy lindo Igualmente Que se llama A-B-O-R Es muy lindo Es muy lindo También para Mostrarle al paciente Porque te permite Poner partículas En cualquier lugar Hacer las maniobras Vas viendo Cómo se desplazan Cómo se mueven los ojos Es muy interesante Bien Ahora Bueno Les voy a mostrar esto A modo ilustrativo Fíjense Este paciente Estamos haciendo Un Dix-Holpike A derecha Esta paciente Se quejaba Del vértigo posicional ¿Sí? Ahí no veo Prácticamente nada Dix-Holpike A derecha Bueno Entonces Lo que voy a hacer Es Dix-Holpike A la izquierda Como decimos Que el canal posterior Es el más frecuentemente Afectado Buscamos En los canales posteriores Pero otra cosa Que hay que acordarse Es que Los ojos Se mueven En función Del plano Del canal Estudado Ahí aparece Un estagmo Pero es un estagmo En el plano lateral En el plano horizontal Entonces Lo que yo pienso Es que El canal afectado Es el canal horizontal Y para eso Hago otra maniobra Que se llama Roll test Que es Básicamente Lo que va a hacer Ahora el de la peluca En pantalla Levantarle un poquito La cabeza 30 grados Por arriba del plano Y girar la cabeza Y girar la cabeza En ese plano Fíjense La cabeza al otro lado Fíjense lo que va a pasar ahora Ahora grande Ahora grande Los ojos Grande los ojos Grande y grande Y entonces El diagnóstico Es de un BPPB El canal lateral ¿De acuerdo? No fue un BPPB El canal posterior Y en esto es importante Recordar Siempre que No importa La maniobra Que yo estoy haciendo Sino el Nistagmo Que obtengo ¿De acuerdo? Y esto Es Lo último Que les voy a mostrar En el nistagmo Posicional Fíjense ¿Alguien podría Describir ese Nistagmo Que vemos ahí? ¿Hacia dónde bate Ese nistagmo? Vertical ¿No? Es vertical hacia abajo Es un nistagmo Downbeat Y fíjense Que Lo voy a parar Cuando yo les hablaba Del BPPB Les decía Que el nistagmo Tiene que tener Tiene en general Una latencia Un patrón Increciendo Decreciendo Y desaparece Acá fíjense Lo que pasa Apenas el paciente Llega A la posición acostado Fíjate Mira Tac, 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 tac Está batiendo No hay latencia Hay máxima intensidad Al inicio Es un patrón Decreciendo Y eso es un vértigo Posicional De origen central Fíjense Miren La enorme Lesión quística Que tiene ahí Este En relación Al cuarto ventrículo Cerebeloso Y esa es prácticamente La única manifestación Que tiene el paciente Tiene un vértigo Posicional De origen central ¿Lo ven? Bien Entonces es muy importante Eso Recordar Cómo es algo Real Cómo es lo normal O cómo es lo común Para no comérselo Poco común Tampoco ¿Bien? ¿Le damos remedio Al paciente Con BPP? Es algo mecánico No se le debería dar Es un problema Físico mecánico Exacto Dale ¿Para qué le voy a dar Pastillita? No tiene sentido Ahora A quien Yo sí le doy pastillita Al que ya conozco Sé que me vomitan En el consultorio Entonces Le digo Lo hago venir Premedicado Con un poquito De Dramamine Con Reliberam Etcé O si te lo pide Hay gente que te pide Que le des medicación Bueno Tome medicación ¿Qué quiere tomar? Dele Ahí te lo voy a decir Si uno quiere usar Un buen Placeo Usen betahistina La betahistina En este contexto Es un placebo Pero es bastante inocuo No genera prácticamente Efectos adversos El Dramamine Da somnolencia Entonces Ojo Porque se te puede quedar Dormido manejando No es tan choto El Dramamine Como para dárselo A cualquiera Y no tener cuidado Entonces O no le damos nada O le damos algo Placeboide Voy a trabajar doctor Ya me hizo la maniobra Ya estoy curado Gracias Usted es un mano santa ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy a trabajar? ¿Y si está resuelto? Una licencia doctor Yo igual le diría Preguntaría de qué trabaja Porque Si el paciente Trabaja No sé Este chista No quiero que se me caiga Arriba el techo Porque tenga un cuadro De De vértigo Que se repita Absolutamente O soy camionero De larga distancia Y si Hacete cargo vos Después se pega un palo Y Este Bien Por supuesto Vamos a mirar De qué trabaja Si Instalo antenas De DirecTV Y no amigo Esta semana Por lo menos No trabajas Me venías a ver La semana que viene Vemos cómo está Y ahí en función de eso Te doy el alta o no Ahora Yo trabajo En un call center Y vaya a laburar ¿Cuál es el problema? ¿Querés ir a laburar? ¿Querés tomarte unos días? Tomate unos días ¿Querés ir a laburar? Podés ir a laburar Pero no nos mandemos Un modo ¿Y qué otras medidas? ¿Cómo duermo? ¿Duermo? ¿Qué hago? ¿Duermo sentado? Porque me dijeron Que me conviene Dormir sentado Y tomar mate Mirando para arriba Hoy la práctica 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 Lo normal O lo común Lo que se hace En la práctica Es indicarle Vida normal Al paciente Vida normal En la medida De lo posible Por supuesto Yo les digo Haga vida normal Pero no haga boludeces No se suba al techo A arreglar La antena Porque se le movió No sé qué O se suba a la medianera A mostrarle a los nietos Qué bien Que está ahora Del vértigo Ni andés en moto No sé Una semanita Cuidémonos Pero vida normal ¿Puedo hacer ejercicio? Por favor Siga haciendo ejercicio Por supuesto ¿Sí? Bien ¿Y el reposo Tiene algún sentido Para ustedes? Para mí no No tiene ningún sentido Hacer reposo Lo mismo Que el levantar La cabecera De la cama Que es algo Que se indicaba Muchísimo antes Actualmente se dice Que no tiene Mayor sentido Que no tiene Ninguna utilidad Demostrada Bien Algunas palabras Respecto de Este otro grupo De patologías La migraña vestibular Que es una Que La apunte al principio No caprichosamente Porque Si decimos Que el OPPV Es la primer causa De vértigo y mareo Y el mareo Postural Posicional El mareo Subjetivo crónico Es la segunda La migraña vestibular Es probablemente La tercera Y fíjense Que la migraña vestibular Es un diagnóstico Nuevo Relativamente Un diagnóstico Cuyos criterios Fueron validados En el 2013 Antes de eso En teoría No existía En el 2001 Ya hubo Unos criterios Supuestos Pero Inclusive Hasta no hace Muchos años Parte de la Comunidad médica Neurológica Descreía La existencia De la migraña vestibular Ahora ya tiene Criterios validados Por la International Headache Society Entonces Como que Ya nadie Lo puede Contradecir Pero No solamente Que existe Sino que es Extremadamente Frecuente Y es una De las O la principal Causa De mareo y vértigo En los niños En los adolescentes Y en las mujeres Jóvenes Entonces Es algo Realmente A tener en cuenta Es ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Son pacientes Que tienen migraña Tienen diagnóstico De migraña Y además Tienen síntomas Vestibulares La definición Pide 5 episodios De vértigo O síntomas Vestibulares De intensidad Moderada severa Que duren Entre 5 minutos Y 72 horas Imagínate Entra cualquier cosa 5 minutos A 3 días Eso es lo que Pueden durar Cada episodio Así que En definitiva Lo que tenemos Que buscar Porque el paciente En estos casos Viene por vértigo Y es un paciente Migrañoso Que no consulta Por cefalea Entonces en estos casos El interrogatorio Es al revés Hay que ir a buscar La cefalea Y estos pacientes En general La niegan Son muy negadores De su cefalea Porque La migraña Como es genética Y en su familia Muchos son migrañosos De hecho ¿Cuántas mujeres Hay en este momento En pantalla? No las veo todas Así que Creo que Veo dos ¿Hay alguien más? Son cuatro Bueno Al menos una de ustedes Tiene migraña ¿Hay alguna migrañosa acá? ¿No? No Yo no Ya vamos a ver Bueno Todavía no Cerca de un 25% De la población Femenina Digamos En edad reproductiva Tiene migraña Entonces Por eso Por eso me arriesgué A decir que una De ustedes cuatro Tenía Pero bueno Puede que sean La excepción Dejémoslo ahí Entonces En estas familias De migrañosos Hay uno Que sufre mucho Y los otros Entienden Que su cefalea Es normal Porque a mí me duele Pero cuando me estrubo Nomás O cuando corre viento Sonda O cuando duermo mal O cuando O cuando chupé O cuando No Yo lo que tuve Lo que tengo Es ataque al hígado Con dolor de cabeza Eso sí Bueno Nada de eso existe Sino En el contexto De la migraña Así que Los invito A recategorizar Pacientes Digamos Como migrañosos Cuando se quejen De este tipo De problemas Y acá El tratamiento O sea El diagnóstico Es clínico Por supuesto Porque la migraña Y la migraña vestibular No tienen Enmarcadores Biológicos Ni tampoco Tienen estudios Que los Diagnostiquen Las imágenes Son normales Las Estudios Funcionales Laberínticos También van a ser Normales Es decir Que no hay Como les decía Ningún estudio Que lo diagnostique Y por ende El diagnóstico Es netamente clínico Y Por otra parte El tratamiento Tenemos que hacer Hay varios fármacos Que podemos utilizar Ustedes ya Habrán Escuchado Varios Que el topiramato Que el acido Valprodico Que los Tricíclicos Que la Faxina Blah Etcétera Lo más importante Del tratamiento De la migraña Y de la migraña Vestibular Son las medidas Higiénico-dietéticas Es el dormir Ordenadamente Comer ordenadamente Evitar alimentos Gatillos Evitar Los alcoholes Gatillos Eventualmente Y hacer actividad Física No menos de Tres veces Por semana Ahí está La falla Terapéutica De la mayoría De los pacientes Que no les va bien En el tratamiento De la migraña En que no respetan Las pautas De funcionamiento El 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 foco De la migraña O sea El origen De la migraña Está en el hipotálamo El hipotálamo Es el que Ustedes Perfectamente Saben Se encarga De nuestro ritmo Circadiano Si nosotros Hacemos funcionar Bien nuestro ritmo Circadiano El hipotálamo Anda bien Y no prende La tecla De la migraña Si nosotros Desordenamos esto Y los ritmos Circadianos Se ven alterados La migraña Aparece con frecuencia Punto aparte Enfermedad Menier La enfermedad Menier Es hidrox Endolinfático Se ve un aumento De la presión Del líquido Endolinfático Dentro del oído interno Y no se conoce Exactamente Cuál es la causa Primaria Pero se conoce La fisiopatología Y eventualmente Hay una escalera De tratamiento Que es la que Actualmente utilizamos Que consiste En la betaistina Como primera medida Yo uso en general Dosis bastante más altas Que lo que usan Algunos colegas Yo uso hasta Casi 200 miligramos Por día Antes de pasar A otro tratamiento Porque después De eso Para mí Vienen las terapias Intratimpánicas O colocar Dexametasona Intratimpánica O sea Transtimpánica En el oído medio O gentamina Y el diagnóstico Y el diagnóstico De la enfermedad De Menier También es clínico Se consiste Básicamente En episodios De síntomas Cocleoestibulares Los pacientes Tienen vértigo De más de 20 minutos De duración Pero además En el mismo momento Sienten que el oído Está tapado Y sienten un acúfeno Que es tipo Un rugido Un bramido Como si te pusieras Una concha de mar Que sentís ese Bueno Ese es el tipo De zumbido No es un pitido Como el que puede tener La mayoría de ustedes Eventualmente Sino Otro tipo De acúfeno En tonos graves Y lo que la audiometría Nos va a mostrar Es eventualmente La caída De la audición En tonos graves Y medios En el oído afectado Respecto De los accidentes Iquémicos Transitorios En la fosa posterior Se deben Por supuesto A la obstrucción De alguna arteria Del territorio Vertebro vacilar Esto es algo Que si el paciente Lleva más de dos meses Con estos síntomas Difícilmente Sea un IT Y es imposible Después de los seis meses Porque si Ninguna arteria Amenaza tanto Se tapa antes Es decir Va a desarrollar El ACV Antes que eso Y en general Tienen un patrón Increciendo Es decir Tuvieron un vértigo Después tuvieron Vértigo más disartria Después tuvieron Vértigo más TAC Y hasta que Instalaron el ACV Si nos dimos cuenta Antes Genial Porque lo Antiagregamos Hacemos estudios Lo internamos Como un IT De alto riesgo La paroximia vestibular Sería como el equivalente De la neuralgia trigeminal Acá lo que pasa Es que Una arteria Comprime El octavo par Y se generan Entonces Como descargas Del nervio Que generan Episodios De vértigo De muy corta duración De segundos de duración En forma repetitiva Durante el día Con algunos síntomas Cocleares Asociados Y además Inclusive De los criterios Diagnósticos Es la muy buena Respuesta A la carma Omacepina Que también Pasa lo mismo Con la Neuralgia trigeminal Respecto de Fístulas Y deicencias Son Bastante más Raros Hablan Ustedes se acuerdan Que el funcionamiento Del oído interno Es como Una doble Ventana ¿Cierto? La ventana oval Y la ventana redonda Una recibe la presión Y la otra Hace de buffer De amortiguador En estos casos Aparece una tercera ventana Y de hecho se llama así Fenómenos de la tercera ventana Y lo que ocurre Es que entonces Ante un pequeño cambio De presión Hay un gran movimiento De fluido Por esa tercera ventana Que ocurre Y entonces El paciente Con un aumento De la presión Como puede ser Una maniobra de balsalva Un estornudo El apretarse el trago Etcétera Tiene síntomas Cocleovestibulares Y entonces Puede tener Vértigo Por un ruido fuerte O porque se metió El dedo en el oído O porque hizo fuerza Porque tosió Y le dio vértigo Etcétera En cuanto a las epilepsias Es muy raro Que tengan síntomas Vestibulares Aislados En general Pueden iniciar Como con un Inicio vestibular Pero rápidamente Se propagan Hacia otras áreas Corticales Y eventualmente Pierden la conciencia La ataxia Episódica Tipo 2 Es un hermanito De la migraña Es un hermanito Genético De la migraña Se afecta Al mismo cromosoma Que en la migraña Mipléjica familiar Que es el cromosoma 19 Y lo que tienen Los pacientes Son crisis De vértigo Y de Ataxia Gatillados Por situaciones De estrés Como puede ser La actividad física Una comida muy copiosa El calor Etcétera Y por último Y no menos importante Es el Mareo postural Mareo perceptual Postural persistente O mareo subjetivo crónico O antiguamente Vertibofóbico Estos pacientes En general Tienen un tipo De personalidad Dada Que los hace Susceptibles A estos problemas Y que son Estas personas Que hacen carne El dolor ajeno Vieron Quizá alguno De ustedes Se ve representado Por esta definición Pero que son Muy empáticos Que sufren Con el otro Sufren Con el vecino Sufren Por el gato Del vecino Y bueno Ese tipo De funcionamiento De la personalidad Los hace susceptibles Si son migrañosos Peor Si son migrañosas Peor Es más común En las mujeres Y por último Eventualmente Se observa Un evento Desencadenante Que puede ser Un episodio Vértigo Una enfermedad De cualquier naturaleza O un evento Psicotraumático Por ejemplo Tuve vértigo Y tengo vértigo Ahora hace 5 años Y vos lo revisás El paciente No tiene absolutamente nada Y lo peor Que le podés decir Es que usted no tiene nada Nunca hagan eso Chicos Nunca le digan A un paciente Que viene Con 5 años De síntomas Usted no tiene nada Todo lo contrario El abordaje Es al revés Que eso Es decirle Usted tiene Un problema Que se llama Mareo subjetivo crónico Que tiene Esta definición Tiene estos síntomas Tiene este tratamiento Que consiste En un abordaje Cognitivo Conductual A nivel psicológico Una rehabilitación Vestibular Y un fármaco Como facilitador ¿Qué fármaco Le vamos a dar? Y un IRS Le vamos a dar paroxetina Tienen un comportamiento Muy fóbico Estos pacientes Dejan de salir a la calle Porque se marean Con la gente Se marean En el supermercado Se marean manejando Se empiezan a marear Cada vez más En más situaciones Se empiezan a encerrar Quedan guardaditos En su casa Mareados para todo el viaje Y se encuentran Con colegas Como nosotros Que le dicen Usted no tiene nada Y encima Entonces claro Es como decirle Usted está totalmente De la cabeza Y Puede que sea cierto Pero no se lo podemos Decir así Porque no lo estamos Ayudando Nosotros necesitamos Ayudarlo Y para que El paciente Adhiera Digamos Al tratamiento Le tenemos que dar Un refuerzo positivo No negativo No es No, usted está Reloj No hay nada que hacer No, no, al contrario Usted tiene un problema Hay que explicarle A la familia Que el paciente No se inventa El problema Que no es que le encanta Estar así Que ama Estar encerrado En su pieza Porque no puede salir A la calle Sino que Hay que hacer Eventualmente Un abordaje familiar Explicarles Etcé Y en general Andan muy bien Bueno Y por último Este Los El último síndrome Que es el de El mareo crónico Digamos El del síndrome Vestibular crónico El paradigma de esto Es la falla Vestibular bilateral Y la causa Más común De esto Es La La afectación Vestibular Por gentamina La gentamicina O gentamina Es un antibiótico Que todavía Se usa mucho Principalmente En infecciones Intradominales O en el tracto urinario Y ustedes saben Muy bien Que es ototóxica ¿Cierto? O sea Que el paciente Se queda sordo ¿No es cierto? No No es así Los pacientes No se quedan sordos Se quedan sin Aparato vestibular Eventualmente Pueden perder Algo de audición Pero La gentamina Es muy Vestibulotóxica Y poco Cocleotóxica La streptomicina Era muy Cocleotóxica Y por eso Se dejó de usar En la tuberculosis Y poco Vestibulotóxica Es decir Que cada fármaco Tiene su perfil Específico De toxicidad Hoy en día La gentamina Es la causa Más común De Síndrome Estibular Crónico En los adultos Y Tengo Inclusive Varios pacientes Que les ha ocurrido Inclusive una colega Una pediatra Colega nuestra Que Tuvo Tenía Como Como se llamaban Estos cálculos Coraliformes Y bueno Tenía infecciones Urinarias recurrentes En un momento Decidieron Darle Gentamina Endovenosa Por una semana A partir A partir de ahí La paciente Quedó Sin sistema Estibular Y esto Es una situación Altamente Discapacitante Porque Imagínense Que un adulto Mayor Que le pasa Esto Prácticamente No puede Volver A manejar Tiene Serias Dificultades Para Caminar Para Moverse Normalmente Y entonces Esto realmente Genera una Situación De discapacidad Muy importante Y encima Es una Situación Eventualmente Evitable Porque Hay una Predisposición Genética Que es Medible O sea Uno puede Dosar El gen De sensibilidad A la Gentamina Es decir Que Antes de Ponerle Gentamina A un paciente Por Viendo Venosa Pregúntenle Si tiene algún Familiar Que le ha Ocurrido Esto Y eventualmente Si hay Tiempo Y posibilidad Hacer La Prueba Genética Existen Otras Causas Pero En definitiva Lo que pasa Como lo vamos a ver Nosotros Es que el paciente Tiene un impulso Cefálico Positivo En forma Bilateral Tiene Ocilopsia Porque cuando Se mueve El sistema Vestibular No funciona Y las Imágenes Se le Mueven Y además Tiene Trastorno De marcha Y caída En estos Pacientes Más que Es mejorarles La visión Por ejemplo Tratar si tienen Una neuropatía Asociada Tratar los déficits De vitamina B12 De hormona tiroidea Acondicionar El hogar No van Las alfombras Cuidado Con los animalitos Cuidado Con las chancletas O sea Mejoremos El calzado Las condiciones Del hogar Etcétera Hay veces Que yo no puedo Evitar Que se caiga Pero si puedo Evitar Que se fracture Entonces Densitometría Ósea En todos los pacientes Que tienen Trastorno De marcha Y riesgo De caída Mejorar La densidad Mineral Ósea De estos pacientes Y rehabilitarlos En todos los casos El objetivo Principal De la rehabilitación Vestibular Que es lo que Hacemos En mi equipo Es disminuir El riesgo De caída Segundo Mejorar La sintomatología Del paciente Y por supuesto Mejorar Su calidad De vida Pero en estos casos Rehabilitarlos Para que no se caigan Mejorarles La densidad Mineral Para que no Se fracturen Y bueno chicos Hasta acá Llegamos Me parece que esto Es más que suficiente Para esta tarde Ya nos pasamos Casi 10 minutos De su horario De residencia Ya les estoy choreando Prácticamente Así que bueno Espero que les sirva Y que les haya Sido de utilidad Bueno Emi Muchas gracias Sumamente útil Esclarecedor Sobre todo Por la frecuencia Como vos decías Hay una consulta Súper frecuente No sé si alguien Quiere comentar algo Si quieren sacar Alguna duda Creo que han ido Surgiendo varias cosas Durante tu exposición Yo me acuerdo también Que bueno Que en la guardia En alguna oportunidad Haber hecho esas maniobras En el Carmen Y que Les poníamos Antes de hacerle Las maniobras Una metoclopramia O sea que eso No sería No está mal No pasa nada Podríamos Lo hacíamos Cuando recién Las estudiábamos Y le poníamos Una metoclopramia Alguna vez funcionó Está bien Pero eso Lo podés hacer En la guardia En el consultorio Yo no le puedo Poner un Porque era un paciente ¿Me entiendes? Perfecto Entonces lo haces Y chao Y te arriesgas Y te quedás Con el tachito cerca Pero Pero en la guardia Sí lo podés hacer No está mal Bueno Pero lo que está mal Es hacer la maniobras Es esbollando Entre ORL Y que no mejoraba Con medicación Y no mejoraba Con maniobras Estoy en Neuromed Y en Palmares Bien Bien Emi ¿Cómo va? Bueno Quería preguntar Si podías así Muy brevemente Comentar En que Me da cargo Ahí en el hospital Del Carmen De vértigo Ah bien No sé si todos Lo conocen Justo está Estefanía Que es del primer año Así que Como para Que nos comentes Bueno La unidad de vértigo En realidad surgió Como Como un Es como un consultorio De De su especialidad Donde lo que hacemos Es ver Los pacientes Con patología vestibular Realmente A ver Toda puerta Que abrís en la OCEP Es como Empieza Una chorrera De pacientes Así Hasta que Se vuelve Incontrolable Realmente Vemos muchísimos Pacientes Muchísima Una cantidad Impresionante Todo lo que Habrás de agenda Se llena de pacientes Y eso traduce Hay con una Hay con una Fonoaudióloga Que es también La que hace Los estudios Vestibulares Y a veces También está La quinesióloga Que es la que Hace la rehabilitación Vestibular Con nosotros Y Realmente Bueno Un lugar Muy Enriquecedor En términos En términos De que Vemos Muchos pacientes Con patología Vestibular Muy interesante Así que Están invitados Por supuesto A rotar Conmigo Si quieren Dentro de la Rotación Por neuro Pueden hacerse Una escapadita Un par de días Conmigo Para mí Un placer Esto sería Muy bueno Sería genial Bueno Si no hay más dudas La charla Está bien Pero En 3, 2, 1 Chao Se te fue Si tal cual Si no practicamos Las maniobras A corto plazo Te terminás Olvidando Y además No sé Personalmente A mí Me pasa No sé si a alguien más Yo las he Las he intentado hacer Cuando he tenido oportunidad Y por ejemplo El listagmo Que por ahí aparece A mí Personalmente Me cuesta mucho Definir La fase rápida Para dónde está No sé Necesitas la práctica Que a veces Cuando uno está solo Y lo quiere hacer Te genera Algunas dudas No Seguro Seguro Esto A ver Hay que Hay que hacer Ver Y aprender Es así Hay que practicar No es que Ya porque Viste esta charla Listo Ya vas a hacer Diagnóstico De todo Y no No es así Sería buenísimo Pero no No funciona Así Hay que Venir Ver pacientes Animarse A hacer las maniobras Animarse A equivocarse Y hacer A ver Qué te puede pasar Cómo te podés equivocar Y que le hiciste mal Y no se curó Y eso fue Todo lo mal Que hiciste Ya está No te van a traer El vino Después Me lo van a traer A mí No es que A ese doctor Se le hizo Re mal La maniobra Bueno Emi Mil gracias Gracias por el tiempo Ha sido hermosa Nos ha sumado un montón Así que bueno Te seguimos súper agradecidos Queda todo grabado Para que después La puedan ver Los que están de licencia Bueno chicos Gracias a ustedes Por la invitación Para mí es un placer Gracias Lucas Por llamarme Y bueno Un gusto Para los que no conocía Y Nos vemos pronto Cuando quieran Gracias Bueno Ahora esperan Gracias a mí Adiós Seguimos bien